que manera de empezar el año. Estoy muy feliz Javier, Miguel, Anita, estoy muy feliz porque estoy con ustedes otra vez, con todo el público tan hermoso, un año nuevo, 2019, que va a ser el año del sol, que no se mortifiquen por lo de la gasolina, que yo creo que para el lunes o el martes ya se regulariza la gasolina en todo el país, así que no cunda el pánico, como decía Chespirito. Calma, 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 no anden haciendo compras y quieran comprar toda la gasolina y quieren comprar, calma, calma señores, que todo se viene arreglando ya para el lunes o martes, pero estoy muy feliz porque ya llegó el fútbol americano, ya va a ser el Super Bowl ahora para febrero y que yo veo cuatro equipos que van a pasar, esos cuatro equipos más adelante les voy a decir, no todavía para el Super Bowl, cuatro equipos muy importantes. A ver. Santos. Ok. Patriotas, que yo la voy a Patriotas, buenísimo. Patriotas. Y la Delfia. Dallas. Dallas. Sí, yo la voy a Dallas. Aquí, ah, Dallas. Dallas, que voy, Dallas, el equipo, no, Dallas. ¿Dallas a quién? No, ¿qué? ¿Cómo eres, monividente? Ya basta de sus cosas. Qué desordenada eres, Dios mío. Y jefes de Kansas City. Esos cuatro equipos yo veo que van a pasar a la siguiente ronda y que más adelante les voy a decir quién veo en la final ya del Super Bowl y que por cierto Alfonso Cuarón le pegó súper bien en los globos. Sí, qué increíble. De oro. Sí. Yo creo que ahora en este, en los Óscares se va a llevar también como dos premios más. O sea, mejor película extranjera definitivamente se queda él. Pero si no es guión, a mejor guión, viene siendo a mejor productor también él. Se viene ganando. Él es todo productor, director, guionista. Está todo. Sí, sí, sí. Es que es una persona completamente súper dotado y súper talentoso. Ya les había comentado, míos, que México va a tener trece años de buena suerte en todos los sentidos. Política, deportes, este espectáculo. Volvemos a ganar el Óscar. Hay que cuidarnos del frío que ahora para finales de enero viene un fríazo otra vez, Javier. Tremendo. Sí, yo sé. Me quedé pensando en lo que decía que Alfonso Cuarón. Ajá. Y mira, es cierto que está compitiendo con mejor película extranjera, pero eso, aunque nunca ha sucedido en la industria del cine, no sería una limitante para que una película extranjera se convirtiera también en mejor película. Es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, hay muchísimos intereses y es toda la industria del cine, pero podría, podría ser no solo mejor película extranjera, sino también ser mejor película. Ya veremos cómo salen las listas de los nominados al Óscar. Nunca ha sucedido, pero podría pasar. Oye, Moni, el director técnico de la Selección Nacional, ¿qué te parece? Fíjate que me pareció muy bien, muy centrado el hombre. Ayer dio su plática, su bienvenida, muy centrado. Yo creo que va a reconciliar completamente a todos los jugadores, que los va a acercar otra vez el equipo. Lo veo con muchas ideas, muy centrado para todo lo que quiere hacerse, quiere ir paso a paso en cuestiones de estar llegando hasta el quinto partido. Ayer lo comentó él, pero no nomás al quinto partido, sino llegar a ganar el mundial, que eso es lo básico para todos los mexicanos. Pero como traemos esa etapa de buena suerte para todos los mexicanos, que es el año del sol, que es el año del embarazo también. Así que, amigas y amigos, mucho cuidado con el embarazo. Es el año del embarazo. Con el embarazo. Ay, tú estate quieto, ¿eh, Miguel? Medina, que va a tener... Medina y Jorge Aguirre. Medina. Medina y Jorge Aguirre. También Danielita está sospechosa. Tres niñitas de un jalón y dio Medina. ¡No! Sí, no, no, no. A este año. Sí, que es el año del embarazo, que yo veo muchos artistas ya van a estar haciendo papás otra vez. Beyoncé, que va a ser mamá de un bebé precioso. La Kim Kardashian se querría rentar otro vientre para ser mamá. Yo creo que Gabriel Soto ya va a ser papá, ¿eh? Yo creo que la novia ya está embarazada y Justin Bieber. Pero también de aquí, de la cabina, pues varios ya quieren ser padres y madres. ¡Qué, qué bueno! ¡Qué, qué bien, ¿verdad? Sí, es una bendición tener un bebé este año. Y ahí todo el mundo me está preguntando, Javier, del muro. Moni, todo el mundo está muy preocupado si se va a hacer el muro, si el señor Donald Trump nos tiene carrilla a todos los mexicanos, porque nos quiere hacer un murón tremendo. No, señores, mira, para empezar, no tiene el tiempo. Segundo, no tiene el dinero. Y tercero, pues nada más es pura publicidad para volverse a reelegir, que yo veo que va a ser una mujer, ¿eh? La próxima presidenta en el 2020. Y además, a los mexicanos los muros nos sirven de peldaño, así que... Sí, los muros nos sirven, son buenísimos. Nosotros somos buenísimos. ¿Qué tal verían, Anita y Moni, qué tal verían a la Michelle Obama? Sí, yo creo que Michelle... No, a mí sí me gustaría, Fija. A mí también. Michelle Obama trae todas las ganas de estar ahorita en cuestiones de... Está ya en pre-campaña, junto con su marido, Obama, y ya están en pre-campaña para ser los candidatos idóneos para el 2020. Y yo creo que Michelle Obama fue muy importante cuando estuvo Obama en la presidencia, porque fue la mujer que lo hizo fuerte, lo sacó adelante, es muy inteligente, capaz, tiene dos maestrías, no, y aparte muy humana. Sí, o sea, yo voto por ella, aunque no sea mexicana. Oye, y la campaña que está haciendo es fantástica. Sí, desde que sacó el libro. Vale la pena leer un libro. Yo que, por cierto, este año voy a sacar un libro, también voy a decir. También tú, Moni Vidente. Pero yo no me quiero salir a la presidencia ni nada. Oye, y a ver, Radio Pasillo dice una cosa, Javier Miguel. A ver. ¿Qué hay de cierto que, pues, te vas a ir a hacer una telenovela? Ay, ¿cómo corren los chismes? Ay, Moni Vidente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a platicar eso, que si voy a hacer una novela o una serie. Pues, fíjate que se acercaron varios productores a mí para pedirme en cuestiones de que si hacía una serie, una novela, este 2019. Y estoy en pláticas, que lo más seguro es que va a ser una novela que va a romper o una serie, esquemas totalmente, que va a ser más, más controversial, más abierta. Pues, es el año del, del destaparse completamente. Si eres gay, pues decirlo, es decir completamente lo que eres. Y yo creo que va a ser referente a eso para estar un poco más entendidos en la sociedad. Pero más adelante les voy a platicar. Pero empezamos el año 2019 con muy buenas propuestas. Bueno, pues, este, qué bien, qué bien que hay un buen horizonte para arrancar todos el año. Ya después estaremos viendo ahí algunas, este, nos ves algunos, qué será, pues algunas fórmulas para que el asunto jale mejor. Pero por lo pronto, números. Los números de la suerte, señores. Entonces, 05, 17 y 33. Y los signos con más suerte van a ser Capricornio, Tauro y Virgo. Perfecto, perfecto. Muy bien, me parece muy, muy bien. Moni, feliz año nuevo. Ya nos contarás dónde andabas, qué hiciste. Estuve vendiendo tamales, Javier. Estuve vendiendo mis tamales que se me acabaron todos. Que ahorita ya empecé a congelar la carne para la calendaria, para el 2 de febrero. Que voy a empezar a vender también tamaritos. Y ya te trajo tu regalo, Javier. Sí, ya. Bueno, padrísimo, padrísimo. Oye, pero somos... Muchísimas gracias. ¿Qué dices, Miguel? Somos qué. Pero somos tres, tres regalos, Moni. No, es el de cumpleaños, Miguelito. Cumpleaños. Ya ves que Javier no perdona. Llegan los reyes y luego es su cumpleaños. Y viene el cumpleaños. Y acuérdense que puede uno celebrar el cumpleaños varias veces al año. Entonces el primer pastel puede ser mañana, luego el otro martes y así. No pasa nada. No. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos.